Abrazame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrazame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrazame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca amor es un te quiero, te quiero Abrazame muy fuerte amor, manténme allí a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrazame muy fuerte amor Y ayúdame por favor ¿Qué rayos te pasa Marcelino? Tú no eres un hombre débil No me hagas caso, ni me preguntes porque no voy a decirte nada Al menos por el momento, es algo personal y muy fuerte Ahora no puedo, tal vez en otra ocasión Está bien, está bien como quieras Olvídate del caso de Logio y concéntrate en los asuntos que tenemos pendientes Te necesito aquí en el ayuntamiento Sí, 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 es lo que voy a hacer Trabajar y distraerme para ya no pensar Dime de una vez qué es lo que tengo que hacer Mira, necesito que estudies bien esto Necesito tu opinión lo antes posible Gracias Federico Gracias ¿Cuál será el problema entre Marcelino y Eulogio? A ver, a ver, cuéntame ¿Qué más vas a esperar en las fiestas del pueblo? Pues lo que te conté Que voy a estar en la carrera de caballos Ay, seguro ganas Eres un excelente jinete También voy a estar cantando en la coronación de la reina Que espero sea María del Carmen Ay, sí, ella tiene que ganar Es la más bonita de todas ¿Verdad, Gemma? Gemma ¿Sí? Pues, ¿qué tienes, Gemma? ¿Te sientes mal? No, no, ¿por qué? No tengo nada Estoy un poco cansada, nada más Pues, como estás tan callada Hace días que no te veo por aquí en el pueblo Es que ahora vive en mi casa, en Villahermosa ¿Y eso? Si quieres saberlo, te lo voy a decir yo misma Mi papá me corrió de la casa, ¿eh? ¿Ya estás satisfecho? ¡Vámonos, nieve, eso me voy yo sola! No, espérame, espérame, Gemma Ojo, se me haría muchos gratos por el helado, ¿eh? Adiós ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Que como ya había yo pagado el chon Se tiene que presentar el espectáculo Porque son un grupo muy serio Y muy cumplidor Así que habrá show de solo para mujeres Te dije, te lo dije que iba a dar resultado Primero, primero entraron como loros arriados a sombreras Pero cuando vieron el lugar Además, les dije que los iba a recompensar Hasta la cara les cambió Y en menos de lo que canta un gallo Ya estaban a tono y muy bien ambientados Entonces, mi mano negra, se acabaron las preocupaciones Tal como lo pensé, este lugar de esparcimiento Mundano templo de la disipación sacra Nos va a producir mucho más dinero del que esperábamos Mucho más Libertad Fraternidad E Fri Fútbol Fútbolete ¿Entonces estuvieron malas ventas anoche? Sí Estuvo muy escasa la clientela ¿Por qué sería? Pues tú sabes, este negocio es de contentillo Las entradas suben y bajan por diferentes motivos Que si llueve, que si es quincena Que si el fútbol en la noche, en la tele En fin No, no, la verdad no hubo nada que impidiera Para que vinieran tus clientes Qué raro, ¿no? Ay, ahora sí Ahora sí ya me enteré Ya me enteré Ni se imaginan Agárrense para que no se caigan Ya sé lo que pasó anoche ¿De qué hablas, Apolinar? ¿Saben por qué nos bajó la clientela? No ¿No lo saben? No Pues porque había un cabarete aquí en el pueblo ¿O qué? ¡Un cabarete! Ay, ¿querrías decir un cabarete? Pues eso dije Cabarete Dicen que es un lugar muy elegante Con unas bailarinas bien sanotas Y con pianista y toda la cosa Yo creo que ahora sí nos fijamos, Juancho Esos mendigos del cabarete Nos van a arruinar la chamba ¡Eh! No me digas Así que toda la bola de hombres libinosos Estuvieron ahí toda la noche No, mi chula No te preocupes Eduvigas y yo tenemos preparada una revancha Tú vas a ver Es el show de Solo para Mujeres Sí, 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 sí Sí, sí Ay, no, no, no ¿Cómo crees que es broma? Es de verdad Esos ronos muñecones El solo show, el solo boy Que van a bailar solamente para nosotras No, no, claro, claro, invita a todas las mujeres del pueblo Sí, sí, a todas, esta noche, esta noche Esta noche será nuestra noche ¿En dónde? En la bodega de la fábrica de vinito, de vinito de cacao Ahí las esperamos, no falte Corre, corre la voz por todo el pueblo ¿Qué te pareció el paseo, hija? Me encantó, madrina Es una ciudad enorme Me gustaron mucho los monumentos y los palacios El castillo de Chapultepec, la basílica y Bellas Artes también Para mí el centro histórico es uno de mis lugares favoritos Río Mayor, la catedral, la plaza de Tolzá A mí me llamó la atención mucho las zonas nuevas de la ciudad Interlomas y Santa Fe Son organizaciones muy avanzadas y modernas A mí en definitiva lo que me llenó de paz el corazón Fue la basílica Es un lugar sagrado, lleno de una gran fuerza Visitar la basílica me estremeció Lo sé con mucha devoción Pidiendo una sola cosa Yo hice lo mismo ¿Y tú, Carlos Manuel? ¿Le pediste algo a la virgen? Sí, tía Le pedí por mis hijos Abrázame muy fuerte, amor Mantenme así a tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que... Abrázame muy fuerte, amor Ya se tardó demasiado en sacarme Tranquilízate ¿Cómo quiere que me ponga? Quiero salir de aquí Sáqueme, don Federico Más claramente que pasarías un tiempo encerrado Y tú estuviste de acuerdo Hasta dijiste muy horondo Que ibas a enseñarles a los demás presos Quién iba a ser el jefe aquí ¿Qué? ¿Ya se te olvidó? No me importa lo que hayas hecho antes Sáqueme de aquí Sáqueme de aquí, don Federico Estoy buscándote otro abogado Marcelino fue a verme hoy Y me dijo que ya no te va a defender ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? Yo... No pensaba decírselo, don Federico Pero... Están así las cosas